I'm for little, no tengas que verijarte por tu, por tu, por tu, por tu No te quites que sigas en tu aliento No te hablas de casa tu crea, ni reprimas en tu sentimiento Puedes contar, empezar de nuevo, con valencia, a mí también el momento No te dije que te debí, tú, pido y acto Andamos conmigo, igual que antes te había muerto Y te distrae que estaré en mí, así que nunca tengas miedo de amor Porque yo estaré esperando a que hagas No te voy sin mí, puedes despedirme, ha La pudieras seguir firme, pero quiero rendirme No puedo creer, amor, que lleno a fuiste Oh no, porque te estás sabiendo No puedo creer, no puedo creer, no me perdí, no me perdí, no me perdí No puedo creer, no te voy sin mí, así que terminé perdiendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Descubrí que soy de profesión tu amante